No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño que durmé, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. No sabía de alegría, pero no de soledad. No sabía de alegría, pero no sabía de alegría. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. No sabía de alegría, pero no sabía de alegría. No sabía de alegría, pero no sabía de alegría. Pero no sabía, pero no sabía que te de él me a달�嘛. Hasta que deje nací Que tu la vida me envié Ni a este ni a este ni a este ni a este Aún te quedé muy poco en él Y muy tarde te quedo en mí Que no te perdí en mí Pero yo ahora pienso en ti Más que Dios, mucho amor Eeeh Yo como lo sufrí Oh, yo como lo sufrí Yo como lo sufrí No, 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 no.